No olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal Junto al botón de suscribirse tienes la campanita Si la pulsas y eliges recibir todas las notificaciones Recibirás al momento un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo Con el huerto tío que alguien de aquí tenemos que comer algo ¿no? Se va el coche a huerto, se va el coche Ah ese huerto ¿Dónde vas? Llevame al huerto ¿Queréis que lleve al huerto todo el mundo? Venid para acá Venid, venid Mirad que pedazo de huerto que he montado por aquí Madre mía la J2 Con comida hidropónica Madre mía ¿Qué es? Una roca Producto radiactivo Hidropónica marca Panaponic Hay tomaco Ayer tuve otra pesadilla macho ¿Otra pesadilla? Si, yo también No paro Yo me comí una peladilla Yo creo que igual tendríamos que ir a un psicólogo ¿eh? No paramos de soñar de pesadilla siempre Y más pesadilla cuando me toco con todos los amigos ¿sabes? Con todos vosotros ¿eh? Amigos Manu Que pesadilla, pesadilla, pesadilla Púsame, no habéis visto el portal de este nuevo Este portal es del mundo del caramelo ¿seguro? Súper bonito ¿Por qué es tan bonito? Oh, que chido Si Este portal, este portal va a llevarnos a un lugar muy feliz, muy feliz, muy feliz seguro Si Siempre decimos mi casa de caramelo y luego es el primer sitio del mundo Bueno, venga, vámonos ya, vámonos ya anda, vámonos ya, vámonos ya, a ver a donde vamos Venga, pero por qué me tiran de aquí, a mí, a mí toda la basura, tío, siempre Sí Venga, vámonos ya, a la de una, a la de dos y a la de tres AH OPE va a hablar con un power rangers jajajaja un power rangers oye, vamos con el Steven que estamos aquí Steven que ha pasado esta vez ola portaler que alegría de veros de nuevo jajajajajajaja es patricia reencarnado, miralo jajajaja bienvenidos a una enovisión boeponca jajajajaja jajajajajaja las gemas de cristal han sido vencidas Y están encarceladas en la nave que ha llegado desde el planeta madre, tío Madre mía Debéis ayudarme a parar los motores de esta nave Antes de que entre a ese portal y destruya la Tierra Para ello tendréis que vencer a todas las gemas clon Y conseguir sus códigos secretos para poder avanzar hasta el motor principal, tío Joder, macho, de verdad Solo tenéis que usar Solo tenéis que usar el mechero que tengo en el cofre para quemarlo Y la nave no podrá moverse más Vale, a ver, ¿qué hay en el cofre? Madre mía, vamos a comernos de equipo ¿Qué hago de diamante? ¿Qué hago de diamante? El mechero es mío Bueno, es verdad, yo no puedo llevar casco porque Yo tenía filetas, claro Mi pelo hace de casco Es verdad, mi pelo se pone ¿Eh? ¿Cómo es tu escudo? Mira, tienes el escudo de Steven, que guapo está, ¿no? Que rayado soy Soy como Capitán América Oye, a mí me parece otra cosa, pero bueno Sí, ¿a que sí? No digo nada Chalino, chalino ¿Alguien quiere leche? No, tiene dos escudos como ese Me recuerda a... Salida ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pero, tío ¿Y esto? No, tío, un parkour Oye, estamos en el espacio y no nos ahogamos Hostia, qué bien Oye, por qué no tengo yo escudo de ese? Tienes espada o no? Si Ah entonces tu no llevas escudurinada Tu llevas la espada y ya esta Ah yo llevo espada no mas Pero tienes alas si no otros no No vuelo No he hecho nada de espada Tengo alas pero no vuelo No me vale pa nada Hola muy bien Mike Yo pa que te digo muy bien si despues me viene a empujar Por que tiráis a tira hombre con lo buena que ya es Que ha sido la duquesa de Alba ¿Quién ha sido? Yo nooo Yo no he sido hombre Casi o mai Casi o mai Bueno vamos a darle cañita no? Boton secreto Oh Cuidado Cuidado Entren Vamos No 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 le pegueis No le pegueis a Trollino Que a Trollino le pego yo Rubi muere Miren mas Son un palumpas o algo asi Son rubis Zona de entrenamiento Oh dios Oh madre mia Oh dios de que Estos que son lapis lazulis No son zafiro Pero son muy grandes no? No hay nada por aqui No se Vale Sigamos Ah claro porque esto es una zona de entrenamiento Me estan graveando Sigamos sigamos Cerda numero uno Mira ha secuestrado la verdadera Rubis Zafiro Rubis Zafiro Y el lapis lazuli tambien Lapis Lapis gírate bonita Lo dejaremos de aqui No nos da la espalda Es como tu timba Yo tambien eres un lapis lazuli Si Que guapa soy Soy preciosa Oh Oh dios mio Nicolás Copernico Va a pegarle al Copernico Dale 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 Copernico te odio Quiero el Iphone Quiero el Iphone Que? El Iphone Uhhh que pedazo de espada ha soltao Uhhh que quiere esta Yo Yo que no tengo Yo me he quedado El Iphone Espera lo que si me ha dado Si una tarjeta de nivel 5 Toma cogedla de vosotros para que la guarde mejor ¿De que? Tarjeta de nivel 5 Ahora veremos para que sirve, esto es lo que es, maquina de clonacion Yo tengo el mechero A romper la maquina Yo se para que sirve la tarjeta de nivel 5 Si me meto aqui podemos llenar el mundo de Mikes Nadie quiere eso No 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 por favor No soy tío Igual es para esto Úsala ahí, úsala ahí Oh se abre Cuidado cuidado que viene mas Rubi Cuidado cuidado que viene mas Rubi Viene mas Rubi es Con la tarjeta Y donde esta la tarjeta La tiene Trolli Habitacion de peri... La tiene Trolli no Ah que la de ahí cerrao Pobrecito Corre 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 que ha abierto la puerta Que ha abierto la puerta No te clones tío No pasa nada Soluciones Mike Cuidado cuidado Niño rata niño rata de estos Esto es lo que es Zona de mandos Ahí esta Jasper Se puede... Aquí hace falta la contraseña Uhhh... A ver ponlo a ver No funciona Tenemos que encontrar el código Código numero uno Ah claro Yo tengo una alfombra Clon granate Cuidado que granate fuerte Cuidado que granate fuerte No pero pilla 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 Uhhh mira Ha soltado un libro Estos fuertes El libro dice primer numero del ping Dos Vale tenemos el primer numero dos Casi lo acierto Seguro que es dos siete 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 Seguro Jajaja ¿Por qué? Vamos el dos Vamos por ahí a ver Número dos Ahora llegamos Uy cuidado Clon lapis Me he caido Uff Cáete, cáete No pasa nada Olé Como ha pillado el guapa El segundo Yo no lo tengo ¿No tienes tu Trolli? No ¿Quién lo tiene? Lo tengo yo tambien Jajaja Y mira que me he ido para no cogerlo Acaparador Acaparador El segundo numero Es un siete Dos siete ¿Ves? Como lo sabia yo Como lo sabe Trolli El clon de Steven 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 Matarle a vosotros No puedo No puedo ver esto Yo no puedo verle Porque hay mucha gente No por otra cosa ¿Quién tiene el libro? Lo tengo yo Dieeen El numero del ping es un cero Casi Trolli Dos siete cero El siguiente vamos a adivinarlo ¿Qué decís vosotros? El tres Es un tres Es un tres ¿Por qué un tres? ¿Puede? Gracias por su opinión ¡Jajaja! Yo digo un siete ¡Ah! Perla, perla, perla No se le puede dar ¿Qué espagueti? Es infinita ¡Qué fideos! Lo ha soltado, lo ha soltado Lo tengo ¿Qué lo tiene? Vale El ultimo código Es un cuatro Uy Casi Casi Es dos Dos siete Cuatro No Dos siete Cero cuatro No Dos cuatro siete cero Dos siete Cero cuatro Cuatro Cuidada ¡Vamos! ¡Dejadme salir de aquí! ¡Cuidado con Jasper! ¡Cuidado! ¡Cuidado con Jasper! ¡Cuidado con Jasper! ¡Painal vos! ¡Hasper! ¡Hasper! ¡Mubert! 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 ¡Mira por mí! ¡Pégale! ¡Mátalo! 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 ¡Dale! ¡Mátalo, no! ¡Mátalo! ¡Ningúna cuerda! ¡Dale duro contra el muro! ¡No me pegue a mí! ¡Si! ¡Que ya le ha ido a nada! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No le he dejado la cámara! ¡Mátalo! No le he dejado a Mike ¡Nos! ¡¡No le he dejado a Mike! que malas y ha perdido que lo ha matado la vida de vosotros no es que tenía el mechero el motor había quitar el cubo podido el teléfono tiene otro juego venga ya de nuevo y como salimos de aquí 2704 ahora lo recordó esto la la tarjeta la tarjeta traíno la tengo yo vámonos darle a donde la sala como el botón el botón corre vámonos como leo por aquí como leo es complicado es un poco no se puede si está más alto nosotros hay que utilizar otra herramienta con agua con agua para el siguiente bloque tranquilo yo tengo alas no muero no muero con agua con agua en el siguiente bloque pero espera que estoy abajo que tengo que volver a subir aaaah aaaah como ha pasado aaaah 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 aaaaaah aaaaah Aaaah 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 ¡Todo esto para ti! ¡Todo esto para ti! ¡Todo esto para ti! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Ahí lo llevo a todos! ¡Eh! ¡Ahí tienes! ¡Hasta luego! ¡No, ve! ¡Cuánto me has soltado! ¡Madre mía! ¡Cuánto me has cogido! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Wooow! ¡Wooow! ¿No estamos en Casas de Perla? ¿Dónde estamos? ¡Hemos parecido a otro lado! ¿Dónde estamos? ¡Aquí barcas! ¡Mira! ¡Un puerto pesquero! ¡Y pollo en el agua también! Las barcas no funcionan, ¿eh? ¿No funcionan? ¡Oye, que te ha cambiado la ropa! ¡El portal me suena! ¡Que ropa! ¡Tu ropa te ha cambiado! ¿Qué ropa? ¿Qué dices? ¿Qué te ha pasado? ¿Y esa ropa? ¡Hola! ¡Qué chula! ¡Qué bonita soy, ¿no? ¿Y tu capucha? ¿Tú no se las creía, verdad? ¿Y tu capucha? Bueno, da igual, vamos a dejarlo por aquí y que los suscriptores adivinen si pueden en qué dimensión estamos, que va a ser la que juguemos en el siguiente episodio Así que chicos, espero que os habéis hablado un montón, no sé lo que he dicho un montón en este vídeo, así que pueden pulsar like, favoritos, suscribiros a los canales de la descripción, que somos todos los que estamos en la serie y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un saludito! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!